El tesoro agrícola de los Andes, Waruwaru. Ingenio ancestral que revoluciona la agricultura moderna. Los Waruwaru son sistemas agrícolas circulares escalonados, también conocidos como andenes o Waruwaru en Quechua. Estos ingeniosos sistemas de cultivo, utilizados desde épocas perencaicas por culturas como la Tiwanaku y la Inca, consisten en plataformas circulares o semicirculares construidas en terrazas escalonadas. Su diseño no solo permitía el cultivo de diversos productos agrícolas, sino que también ofrecía soluciones sostenibles a desafíos climáticos y agrícolas. Diseño y funcionamiento de los Waruwaru. Cada nivel o terraza de un Waruwaru tiene un microclima diferente, lo que permite cultivar una mayor variedad de especies en un mismo espacio. Los muros de piedra que separan los niveles cumplen varias funciones cruciales. Retención de humedad, ayudan a retener la humedad del suelo, reduciendo la necesidad de riego constante y conservando el agua. Regulación de temperatura, actúan como barreras térmicas, absorbiendo el calor durante el día y liberándolo durante la noche, creando condiciones óptimas para el crecimiento de los cultivos. Estos sistemas se encuentran principalmente en las regiones altoandinas de Perú, Bolivia y Ecuador. Sitios, como Moray y Chinchero en Cusco son ejemplos destacados de estos sistemas agrícolas. Reutilización moderna de los Waruwaru En la actualidad, el redescubrimiento y la reutilización de los Waruwaru ofrecen soluciones prometedoras para problemas agrícolas modernos, especialmente en el contexto del cambio climático y el calentamiento global. Los beneficios de adoptar estos sistemas ancestrales incluyen, adaptación al cambio climático, los Waruwaru son extremadamente resilientes a condiciones climáticas adversas. Su diseño permite que los cultivos sobrevivan y prosperen en situaciones de sequía, heladas y variaciones extremas de temperatura. Mitigación del calentamiento global, la capacidad de los Waruwaru para retener humedad y mantener temperaturas estables reduce la necesidad de irrigación y fertilizantes artificiales, disminuyendo así las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la agricultura convencional. Reducción del estrés hídrico, en regiones donde el agua es escasa, los Waruwaru proporcionan una solución eficaz para la conservación del agua. Su diseño maximiza la retención de agua de lluvia y la redistribución eficiente del agua en las terrazas, asegurando que los cultivos reciban suficiente humedad incluso en periodos de sequía. Impacto ambiental y social El uso de Waruwaru no sólo tiene beneficios ambientales, sino también sociales. Promover la implementación de estos sistemas puede, fortalecer las economías locales, fomentar prácticas agrícolas sostenibles que incrementen la productividad y diversidad de cultivos. Preservar el patrimonio, cultural, revitalizar técnicas agrícolas ancestrales y conocimientos tradicionales. Contribuyendo a la identidad cultural y el orgullo, comunitario. Promover la sostenibilidad, ofrecer una alternativa a la agricultura intensiva que degrada el suelo y consume recursos de manera insostenible. La reutilización de los Waruwaru representa una fusión perfecta entre la sabiduría ancestral y las necesidades agrícolas modernas. Estos sistemas no sólo son un testimonio de la ingeniosidad de las culturas andinas, sino también una solución viable y sostenible para los desafíos agrícolas y climáticos del presente y futuro. La adopción y promoción de los Waruwaru pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de un sistema agrícola más resiliente y sostenible a nivel global.